El mediocampista Dixon Arroyo quedó descartado en la nómina de Emelec para el partido contra Delfín, a jugarse el sábado, 19 horas 0 minutos, en el Estadio Real Estamarindos, en Porto Viejo, luego de la situación presentada previo a la práctica el jueves. El periodista Andrés Caguana, de la Radio Redonda, captó este viernes el momento en que Arroyo dejó el complejo de los Azules en Samanes. Dixon Arroyo sale del polideportivo en estos momentos, no se quedará en la concentración y queda fuera del partido ante Delfín. Misma situación para Samuel Sosa que está lesionado, desgarro, y tiene algunas semanas de baja. Pocos minutos después, el propio club difundió la lista de convocados sin la presencia del volante. Los millonarios vivieron momentos tensos luego de que trascendiera un reclamo presentado en Liga Pro por el jugador exigiendo al club el pago de valores pendientes. Según diferentes reportes, desde la directiva se comunicó al entrenador Miguel Randelli para que el mediocampista no sea considerado en los planificación del cuerpo técnico. Situación que provocó inconformidad en el resto de futbolistas, quienes decidieron no cumplir la jornada de trabajos. Tras las reuniones efectuadas posteriormente con la dirigencia, el plantel retomó las actividades este viernes, pero con la novedad de que Arroyo queda al margen de este encuentro frente a los cetáceos. Si te gustó este video, suscríbete, dale me gusta, comenta y comparte, activa la campanita de notificaciones. Gracias. Hasta el próximo video.